¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Diego Arenas y hoy vamos a aprender a tocar una nueva canción en guitarra. Este tutorial también está disponible en Kukulele y Piano, al final del video les voy a dejar los links. En este les voy a enseñar perfectamente cómo tocar los acordes que tiene la canción. Tiene únicamente cuatro acordes, así que va a ser muy fácil que se los aprendan. Ya saben, si este video les va a ayudar no olviden dejar su like, así apoyan este proyecto, compártanlo con alguien que también le pueda servir y si son nuevos, suscríbanse que todas las semanas estoy subiendo nuevo material. Antes de entrar en materia con el tutorial, les cuento que si alguno de ustedes me quiere tener como su profesor personalizado, lo podemos hacer por medio de Skype. Ahí en la descripción está toda la información de cómo podemos comenzar. Vamos con la canción. Bien, ¿qué acordes vamos a utilizar para esta canción? F sostenido menor, ese hit ya en el segundo traste y hacemos posición como en Mi menor. O sea, pulsamos las cuerdas número 4 y 5 en el traste número 4. Ese es el acorde de Fa sostenido menor. Igual acá se pueden guiar con los diagramas que les voy a dar. El siguiente acorde es el acorde de La mayor. Hacemos cejilla en el quinto traste y hacemos como posición de Mi mayor. También lo pueden hacer acá, que es la posición más sencilla. Aunque para esta canción y para que el ritmo suene mejor, es mejor hacerlo acá con la cejilla. El siguiente acorde es el acorde de Mi mayor. Es cejilla en el séptimo traste y hacemos una posición como en La mayor. En esta ocasión pasa lo mismo, podemos también hacerlo acá. Es el mismo acorde, es el acorde de Mi mayor. Y por último tenemos el acorde de Do sostenido menor. Como lo hacemos cejilla en el cuarto traste, ya hacemos posición como en La menor. ¿Listo? Con estos acorde vamos a tocar de principio a fin la canción. Ahora les voy a enseñar como tocar el ritmo. El ritmo tiene cinco golpes. El primero es apagado. ¿Cómo hacemos el apagado? Pasamos con estos dedos por las cuerdas. Y con esta parte de la mano lo vamos a callar. ¿Sí? Como a no dejarlo sonar. Entonces apagado, abajo, arriba. Volvemos a hacer apagado y hacemos un golpe abajo. Eso es todo el ritmo. Esto lo vamos a repetir durante toda la canción. Entonces apagado, abajo, arriba, apagado y abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!